Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de los que complementan la información de nuestras clases virtuales. En esta ocasión vamos a hablar sobre la formulación de las políticas públicas. Un enfoque tecnocrático considera que las políticas públicas deben ser diseñadas por especialistas, desinteresados, políticamente neutrales, y que solo desean el bien de toda la sociedad. Según esta versión, en presencia de un problema bastaría para superarlo con identificar la política adecuada, definirla, comunicarla y ejecutarla. Este enfoque es ingenuo y además peligroso porque, entre sus defectos, considera que los problemas y las políticas son externos al sistema social. Así, se cae en el riesgo de aplicar soluciones generales que no tengan en cuenta las particularidades de cada caso que la política pública pretende solucionar. Bajo un enfoque tecnocrático, las decisiones y acciones se conciben como únicas y desprovistas de todo interés particular, cuando en realidad los especialistas en políticas públicas no son políticamente neutrales, sino que tienen intereses como cualquier otro actor social. Hoy, la formulación de las políticas públicas se entiende como un proceso bastante más complejo. Existe una cantidad de actores que pueden influir en dicha formulación dependiendo de estructuras sociales y económicas, y con ellos hay que acordar a través de la negociación política. Desde el punto de vista analítico, hay al menos cuatro grandes etapas en la formulación de políticas públicas. Identificación del problema, diseño, gestión y evaluación. A través de una relación de ida y vuelta entre la política y las políticas públicas, estas pueden ser mejoradas o agregárseles otras fases intermedias. Ese perfeccionamiento es parte de la modernización del sistema político. Estas etapas no necesariamente son consecutivas y muchas veces es necesario volver a estudiar el problema y modificar la política pública. El proceso de formación de políticas abarca todo el circuito de discusión, aprobación e implementación de las políticas públicas. En los sistemas democráticos, en este proceso participan distintos actores políticos, desde las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, líderes de partidos políticos, legisladores, jueces, gobernadores y funcionarios de la burocracia. Los actores informales, como grupos empresariales, por ejemplo, que hacen presión para quedarse con la ejecución de una obra, sindicatos, medios de comunicación y otros grupos de la sociedad civil. En este sentido, se puede entender el proceso de formulación de políticas como un proceso de negociaciones e intercambios entre los distintos actores políticos. Les presento en esta filmina el circuito completo de la formulación de políticas públicas. Les recomiendo que lo pausen, lo lean e interpreten bien. Hasta aquí hemos llegado con el contenido de hoy. Nos estaremos viendo en un próximo video de los que complementan la información de nuestras clases virtuales. Buena jornada.